11. En los conjuntos correspondientes. Muy bien. Vienen allí, voy a leer de abajo hacia arriba, ¿verdad? 60, 25, 1, después 3, negativo 82, negativo 72, al lado, negativo 1, negativo 35, negativo 67, al lado, negativo 51, 50, 0, al lado, positivo 85, 30 y 75. Muy bien. Primer cuadro. En el primer cuadro tienen el signo del conjunto de los números naturales. En el segundo cuadro tienen el conjunto de los números negativos. Vamos a cambiarlo aquí, negativo. Después tienen el conjunto de los números, ¿verdad? De la unidad o 0. Y al lado tienen el conjunto de los números negativos. Muy bien. Miremos el tablero. Tenemos 60. Voy a hacer primero, yo voy a hacer primero, ¿eh? 25 y 1. Muy bien. ¿Qué ocurre? 60. Bueno. Como ustedes ven en el libro, a 60 lo pusieron en el conjunto de los números naturales. ¿Verdad? Y ya además es positivo. Y además apareció en el conjunto de los números enteros positivos. Ahí está. ¿Verdad? 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 25. Bueno. Es positivo, es natural. Y si no lleva signo, porque es positivo. Uno. 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 Positivo. No lleva, no lleva, no lleva signo, es positivo. Y todos los números enteros positivos son números naturales. Y voy para el conjunto de los números enteros positivos. Aquí. Viene el 3 al lado. Viene el 3. Tenemos 3. Negativo 82. Negativo 67. Ajá. Negativo 81. ¿Dónde colocamos el negativo 82? En el conjunto de los negativos, ¿verdad? En ningún otro lado más. Negativo 67. Ajá. Va aquí. Y lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? Con la siguiente columna. Tiene negativo 1. ¿Verdad? Negativo 35. Y negativo 72. ¿Qué sucede? Que esas columnas, como todos son negativos, van en la columna de conjuntos negativos. Más nada. ¿Verdad? Tranquilos. ¿Lo vieron? Y así, sucesivamente. Segunda parte, distinguir. 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 Lo dejé así porque para repasar, porque para recordar, porque viene el examen, tenemos que recordar. ¿Y cómo se recuerda? Practicando. No es que en memoria. Bien. Vamos a ahorrar esta parte. Como el ser. Y después, lo otro sería el conjunto de los enteros. Posible. ¿Ya? Son las tres, cuatro columnas. Son las columnas que están ahí mismo, aquí en su libro. Lo único que yo no hice el triángulo, ¿no? ¿Ya? Distinguir. ¿Otra pregunta? Distinguir. Bien. Listo. ¿Nathalie Koons? ¿Estás entretenida ya? Vamos. Voy a borrar esto porque aburro menos. Bueno, voy a borrar ya. Con el conjunto... Enteros negativo. Con el conjunto... Perdón. La unidad, cero. Y el conjunto... Enteros positivos. Dice... Número uno. Dice número dos. Sí, número dos. Número dos. Dice. Número dos. Número dos. Dice. Negativo veintinueve es elemento de qué conjunto. Del conjunto de los números enteros negativos. Del conjunto unitario o del conjunto de los números enteros positivos. Negativo veintinueve es elemento... Del conjunto de los enteros negativos. Esa es la respuesta. Manda. Yo te lo voy a hacer. Lo número tres. Yo te lo daría, profesor. Ah. Número tres. Ocho. Ocho es elemento... El de positivo. Entonces, ocho. ¿Verdad? En la raya que se va a poner, usted va a poner el símbolo de... Positivo. Ocho es elemento... Del conjunto de los números positivos. Aparece. ¿Cómo se lee esto que está aquí? Conjunto de los enteros negativos. Conjunto cero. Conjunto de los enteros positivos. Si yo tengo negativo veintinueve... Lógicamente, veintinueve es elemento del conjunto de los enteros negativos. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Maestro. Mira. Ahora yo les voy a decir... Maestro. Es... Elemento... Del... También se lee... Pertenece... Al... ¿Verdad? Y la E así. Con la rayita. Dice... No... Es... Elemento... Del... Conjunto tal. O... Se lee... No... Pertenece... Al conjunto tal. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí. Bien. Veamos un ejemplo. Una célula. En el cual hay un balón de playero. ¿Verdad? En el cual... Hay un barco velero. En el cual... En el cual hay una estrella. Yo voy a llamar a ese grupo de elementos el conjunto... El conjunto F. F. ¿Verdad? Y yo digo así. El balón... Eh... Un árbol... Conjunto F. Conjunto F. Eh... Eh... Vamos a suponer... Eh... ¿Qué vamos a poner? De repente puedo poner... Este... Una casita. ¿Cómo me quedó? Tremendo chaveta. Ahí. Nada falta el aire acondicionado. Y faltó el... 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 Conjunto F. ¿Verdad? Y tengo la estrellita. Muy bien. Esto significa... Pertenece. Y significa... No pertenece. El balón... Pertenece al conjunto F. Este es el conjunto F. Este es el balón. Entonces... Python. El balón es elemento del conjunto F. O el balón pertenece al conjunto F. Tengo el árbol... Un árbol... Hay un árbol... Está frondoso. Parece un árbol del Darío. Un árbol. El árbol. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que ese árbol no está en ese conjunto. No está en el conjunto F. Por lo tanto... Yo pongo... La lectura que está... La E. Así. Y se lee... El árbol no pertenece al conjunto F. Acá arriba. El balón pertenece al conjunto F. La casita. ¿Verdad? La casita playera. ¿Qué ocurre? El conjunto F tiene tres elementos. Uno, dos, tres. O sea, tiene... El balón playero. Tiene el barquito velero. Y la estrella de mar. Un ejemplo. Estamos en el mar. ¿Qué ocurre? Pero allí, en el conjunto F... Esos tres elementos no está la casita. Entonces... ¿Qué hago yo acá? Yo digo... La casita... No pertenece al conjunto F. La casita... No pertenece al conjunto F. ¿Verdad? La estrella. La estrella... Oye, esa es la estrella... Oye, aquí tiene la pata gorda. Hay una pata flaca. No sé por qué. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? La estrella. Sí, pertenece al conjunto F. Este es el conjunto F. Entonces, ¿cuándo? La estrella es elemento del conjunto F. O la estrella pertenece al conjunto F. ¿Verdad? Porque lo que está dentro del conjunto... El conjunto F está formado por elementos. En este caso, este conjunto F está formado por tres elementos. Que es el barco velero, el balón playero y la estrella de mar. Entonces, me ponen a este trabajo. Y me dicen, bueno, el balón. Ah, el balón pertenece al conjunto F. El balón es elemento del conjunto F. Ahí está. El árbol. Ah, ah. El árbol no pertenece al conjunto F porque está allí. O sea, que el árbol no es elemento del conjunto F. Se escribe así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Bien? Sí, pero... Usted va del ejemplo número 2 hasta el número 27. Todos van a hablar de ese elemento. O sea, van a ubicarlos ustedes. ¿Verdad? Si pertenece, ¿verdad? Si pertenece al conjunto de los números enteros positivos o al conjunto unitario cero o al conjunto de los números enteros negativos. Bien. Entonces, página 11. ¿Sabías que? Abajo del cuadrito está la explicación de lo que yo acabo de hacerle a ustedes. Bien. Preguntas. 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 Preguntas.